Bueno, volando aquí con la frente con Angélica En este momento ella es la que me está volando a mí ¿Qué vas Angélica? ¿Qué tal? ¡Qué chévere! ¿Qué verís? ¿Tú o qué? Sí ¿Tú te vas a poner tu brazo? ¡Suéltame! ¿Te vas a poner tu brazo? ¡Suéltame! 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 ¿Cómo se llama el chico que baila en ese parapente? El parapente ¿En el otro parapente? ¿Yan? Él precisamente le tiene un detalle en este momento que es lo que dice allá abajo en la cancha de ti ¿Puedes leerlo? Sí ¿Qué dice? ¡Feliz aniversario, mi princesa! ¡Ange! ¡Y ya! ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal la sorpresa? ¡Suéltame! ¿Qué tal el detalle, ah? ¿Qué tal? ¿quinho ahí dónde está? ¿Qué tal?